Hola y bienvenidos a otra reseña, esta vez Sackboy a Big Adventure, juego desarrollado por Sumo Digital y distribuido por Sony, que desde aquí le agradecemos por enviarme el código de reseña de este juego, que en este caso lo estoy reseñando en PlayStation 4. Este juego de plataforma queda perfecto para Sackboy, este icónico personaje de tela exclusivo de PlayStation, desde el lanzamiento oficial de LittleBigPlanet en 2008. Este juego está hecho para mostrar las capacidades que tiene esta nueva consola y el nuevo control de PlayStation 5, el DualSense. Comenzando el juego es bastante sencillo, mostrándonos cosas básicas como cualquier otro juego de plataformas, un poco lineal. Los niveles comienzan siendo un poco fáciles de vencer, pero al seguir a otros niveles, el mundo creativo comienza a tornarse un poco más difícil. Al ir avanzando vemos las habilidades que Sackboy va adquiriendo, abriendo la variedad de gameplay. Los niveles están plagados de orbes, objetos y trajes que iremos coleccionando. Los personajes que encontramos en la historia agregan un humor y variedad, ya que tienen un único toque de carisma, esto hace que el juego deje de ser como cualquier otro juego de plataformas. Los detalles del aspecto gráfico son bastante buenos, un juego como Sackboy a Big Adventure no destaca por sus gráficos realistas, sino que destaca más por la calidad de la textura y detalles que tiene. Desde que comienza este juego ves los detalles que tiene la tela del protagonista, tanto que cuando te acercas al personaje ves el pequeño deshilado que tiene la tela. De igual manera vemos los detalles y la creatividad que tienen estos desarrolladores en cada nivel. Algo que también me encantó de este juego es la música, cuando se coordina con lo que estamos viendo en los niveles. Por ejemplo, hay niveles en los que se reproducen canciones populares, los enemigos y la plataforma de los niveles comienzan a moverse al ritmo de la música. Esto a veces hace que tú también intentes moverte al ritmo de la música. Lo que extrañé de este juego fue el modo creativo, algo que era de resaltar en las anteriores entregas como Little Big Planet. En conclusión, este juego es excelente para el lanzamiento de esta nueva generación. Los 60 niveles que tenemos para explorar en el juego muestran la gran capacidad que este estudio tiene. Sin duda Sackboy a Big Adventure. Es una gran entrega de este icónico personaje. Como nota final le doy un 8.5 de 10. Y bueno, esta ha sido la reseña de Sackboy a Big Adventure. Recuerda que si te ha gustado deja aquí abajo tu like, comenta, comparte y me ayuda bastante si te suscribes. Nos vemos en la próxima. Silla.